En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús. Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Este interrogatorio de los discípulos de Juan a Cristo es muy significativo. Tiene que unirse a otras palabras, en este caso del propio Jesús, cuando se defiende de las acusaciones y dice me decís que soy un comedor y bebedor amigo de publicanos y prostitutas. Un comedor y bebedor. Este hijo de Dios hecho hombre, cuando termina, a punto de terminar su vida en la tierra, celebra la liturgia esencial de lo que va a ser después el cristianismo con una cena, la cena de Jueves Santo. Todo esto no es casualidad. Jesús nos está enseñando un estilo de vida. Un estilo de vida donde, por un lado, lo hemos escuchado ayer mismo continuamente, nos dice que tenemos que llevar la cruz. Por lo tanto, que tenemos que aceptar que en la vida hay problemas y que no podemos salir huyendo delante de los problemas. Que tenemos que encontrar en Cristo, en Él, en Dios, la fuerza y que hay que tener el valor de aguantar cuando en la vida vienen duras. Pero, a la vez, lo que está diciendo es que hay que disfrutar de la vida, que hay que tener la alegría de vivir. Para unos, esta alegría de vivir es algo peligroso. Y van a ser esas iglesias que se desgajan del catolicismo y que se engloban en las iglesias puritanas. Son varias. La alegría de vivir es algo temible. Hay que ser personas que viven continuamente en la mortificación, en la penitencia, que consideran que una sonrisa es terrible y que la amistad puede dar lugar a cosas peores. Bueno, es un estilo, repito, que ha dado lugar a otras iglesias, pero que también a veces ha estado presente incluso dentro de la iglesia católica. Jesucristo no era así. Era un hombre amigo de sus amigos, que lloraba cuando un amigo suyo, por ejemplo, Lázaro, moría, que se compadecía cuando veía a alguien sufrir de cualquier tipo, no solamente a la viuda que había perdido a su único hijo, sino a la gente que no tenía pan, a la persona que estaba enferma y aunque fuera sábado él la curaba. Era una persona que gozaba, que reía, que comía, que bebía, evidentemente dentro de un orden. Hombre, que es que él utiliza el vino para el vino. Y eso que el vino de Galilea no tiene nada que ver con el vino bueno que tenemos en España, pero en fin, el que tenían, que tampoco era para despreciarlo, ¿verdad? Bueno, no sé cómo sería el vino de entonces. El que hoy se toma en Cana de Galilea, la verdad es que es malísimo. Es decir, era un hombre alegre, un hombre vivo, un hombre lleno de entusiasmo y nos enseña eso a los católicos. Nosotros no somos puritanos. Vamos, yo creo que eso incluso los del norte, que son más fríos, tienen que entenderlo, pero de luego nosotros mediterráneos o latinos lo entendemos muy bien. El peligro nuestro es olvidarnos de que hay la otra parte. Sabemos disfrutar de la vida, pero nos olvidamos de que la vida también tiene esa parte de penitencia. Hay una anécdota preciosa de Santa Teresa. Estaba haciendo un viaje de fundación y la pobre, pues los viajes entonces eran muy duros porque iba en un carromato, las carreteras no eran carreteras asfaltadas, sino iban en un automóvil lleno de comodidades. El traqueteo era agotador. Los carros iban tirados por bueyes o por mulas, avanzaban poco al día. Llegó la noche y pararon en una posada. Ella iba con unas monjas y posiblemente iría algún caballero para acompañarlas. Paran en una posada y entonces pregunta, la madre Teresa pregunta, ¿qué tenía en la posada? Para comer, para cenar. Y el posadero le dijo, tenemos unas perdices escabechadas buenísimas. Bueno, no sé si alguna vez han tomado perdices escabechadas, es puro hueso, pero en fin, el sabor es rico. Te puedes comer cinco perdices y no te enteras porque son diminutas. En fin, no sé si las perdices en la época de Santa Teresa eran como avestruces o eran igual de pequeñas que hoy en día, pero te tomas una perdiz y de verdad no te enteras para nada, pero son ricas. Y entonces la Santa Teresa dijo, pues vengan las perdices, tengo una hambre canina. Y una monja, las que iban con ella, que debía de ser así como muy puritana, de estas que si se ríen un día ya no saben qué hacer con la boca porque se les ha descolocado, bueno, pues le dijo, pero madre, vamos a tomar perdices. Y la santa, que era muy santa pero muy normalita, le dijo, pues sí, hermana, vamos a tomar perdices, porque cuando hay perdiz, perdiz y cuando hay penitencia, penitencia. Es decir, hay tiempo para todo en la vida, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar, hay tiempo para disfrutar y hay tiempo también para asumir que en la vida hay problemas. Si no somos normales y normales somos cuando aceptamos los problemas y cuando disfrutamos de la vida, siempre dentro de un orden, ¿verdad? Si no somos normales no somos católicos. Hoy es un día además para mí como madrileño muy especial porque en mi ciudad el primer viernes de marzo ocurre siempre algo portentoso, algo maravilloso. Y estoy seguro de que hoy está ocurriendo igual. Hay una gran devoción en mi ciudad, en Madrid, al Cristo de Medina Feli. Y desde hace varios días con sus noches, y hay marzos más agradables y marzos más inhóspitos, son miles las personas que hacen fila, día y noche, para poder pasar desde las doce de la noche de esta noche pasada hasta las doce de la noche de hoy, para poder pasar a darle un saludo de cariño, de amor al Cristo de Medina Feli. Es cierto que hay una tradición, una tradición curiosa, digamos, y es que pides tres deseos y te lo concede, te concede uno. Bueno, esta es la tradición. Yo llego a decir dinero, 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 sale millonario. Evidentemente esto no cabe duda de que es un poderoso influjo en muchas de las personas que están ahí. Y así lo he pensado yo durante mucho tiempo. ¿A qué van? ¿Por qué no van otro día del año? Pero los últimos años la afluencia de público es tan llamativa, el sacrificio de estar las noches enteras, a veces dos noches seguidas con sus días allí haciendo fila, que acuden los medios de comunicación y siempre hacen reportajes y preguntan a la gente que está en la fila. ¿Por qué está usted aquí? Señoras, jóvenes, también hombres, depende muchas veces, tienes que ir a trabajar, en fin, no es fácil, ¿verdad? Bueno, ¿por qué está usted aquí? Y efectivamente algunos dicen, yo vengo a pedirle al Cristo una necesidad, tengo un problema en mi casa, la salud de mi hijo, mi marido está sin trabajo, mi familia está mal, lo que sea, ¿no? Bueno, pero cada vez más, cada vez más, la gente dice vengo a dar gracias, cada vez más. Antes no era así y cada vez más la gente dice vengo a dar gracias, porque el año pasado le pedí al Cristo que me ayudara con este problema y hoy vengo a dar gracias porque ese problema se solucionó. Esto es cada vez más. ¿Por qué cuento esta anécdota? Aparte de que soy madrileño y disfruto de recordar desde la distancia las cosas de mi tierra, que no lo puedo evitar. Pero ¿por qué cuento esto? Porque hay tiempo para pedir y hay tiempo para agradecer. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Y esto es lo que nos enseña Jesús. Cuando tienes un problema, tienes un problema, abraza tu cruz. Y cuando no tienes un problema, si es que alguna vez no tenemos un problema, disfruta de la vida, da gracias a Dios por lo que va bien. Porque aunque no lo creas, porque en ese momento estás totalmente angustiado por el problema, hay muchísimas cosas que van bien en tu vida. Piensa si no, ¿qué sucedería si a lo mejor tus hijos estuvieran enfermos? O si a lo mejor tu marido no tuviera trabajo? O si a lo mejor a ti te detectaron un cáncer. Acostúmbrate a decir, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para pedir, hay un tiempo para agradecer. Hay un tiempo para darte cuenta de que hay algo que no va bien y hay mucho tiempo en que tenemos que darnos cuenta de que hay infinitas, si no infinitas, casi infinitas cosas que sí que van bien. Hoy tenemos que decirle al Señor que estamos de penitencia porque es viernes de cuaresma, pero que la penitencia no nos quita el agradecimiento ni la alegría de saber que nos amas y que nosotros lo merezcamos. De pie, por favor. Gracias. Gracias.